TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRIMER CAPÍTULO DE MISS MARVEL, PERO TODAS, ¿eh? La intro de Marvel Studios es nueva, porque ahora podemos ver por primera vez a Moon Knight justo cuando aparece la Amy. La imagen pertenece a la última escena del primer episodio, cuando Mark toma control del cuerpo para invocar el traje y golpear al chacal que los estaba persiguiendo en el museo. Capaz volvamos a ver esta intro en la versión digital de Doctor Strange 2, que llega a Disney Plus este 22 de junio. Si es que deciden actualizar la intro en esa película también, porque en Doctor Strange 2 no aparece la imagen de Moon Knight, o en el cine no la vi. Hablando de Strange, la intro de Marvel ahora nos muestra este plano del multiverso de la locura. Esta escena es de la batalla con gargantos en el primer acto de la película, cuando el ex hechicero supremo hace que el monstruo enviado por Wanda se vuelva visible, y tiene sentido que hayan actualizado la intro. Cronológicamente, Miss Marvel es la serie más reciente de Marvel, de modo que toma lugar después de Moon Knight y Doctor Strange 2. Anotá ese dato en algún lado, porque va a ser importante para referencias posteriores. Tercera referencia. La música que suena durante la íntegra y el montaje inicial es Blinding Light de The Weeknd. Esta es una triple referencia. La canción puede ser una referencia directa a los poderes de Kamala. Al final del episodio, veremos cómo la chica literalmente lanza luces cegadoras desde sus manos. También puede ser una referencia a las luces nocturnas de New York, en donde viven todos los Vengadores, y donde se desarrolló la batalla de Avengers 1. Esta ciudad, con una potente vida nocturna, es en donde Kamala desearía vivir. Y tercero, la letra de la canción habla sobre alguien que se siente sin rumbo, y no sabe a dónde ir o qué hacer con su vida. Exactamente como se siente Kamala durante todo el episodio. ¡Más referencias! Kamala es una youtuber que habla sobre los superhéroes en The Marvel, en una referencia directa a... ¡Mi vida! Pero también a los cómics, en donde el personaje escribe fanfiction. Principalmente, historias románticas. ¡Una fanática de los shipeos! Esto se mantiene en la serie, porque en una de las miniaturas de su canal de YouTube, vemos a Ant-Man y Wasp enamorados en París. ¿Pero en verdad es fanfiction? Porque más adelante en el episodio, veremos que Kamala sabe mucho sobre la vida de Scott Lang. El canal de YouTube de Kamala se llama Slot Baby Productions, y tiene el logo de un peluche. Este es el mismo peluche que aparece en los cómics, y que vemos más adelante en el capítulo, cuando el hermano de Kamala dice que sigue teniendo 12 años. ¡Vamos! ¡Más referencias! En uno de sus videos, Kamala recrea la batalla de Endgame en Stop Motion. Vemos a Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, Wanda, Valkyria, Ant-Man, Pepper Pot con armadura, Black Panther y Hawkeye. Y sí, hay un personaje muy importante que no aparece. Ya vamos a hablar sobre eso. En este montaje vemos la imagen de una cacatúa, una referencia al primer villano de Kamala en los cómics. ¡No! ¡No es un chiste! Este villano es un clon de Thomas Edison, quien fue referenciado en esta escena, en el tejado de la casa de Bruno. Pasa muy rápido, pero en los videos sugeridos del canal de YouTube de Kamala, vemos una miniatura que dice Capitana Marvel, la verdad revelada. Probablemente hablando sobre el origen de sus poderes, o qué pasó con el personaje después de Endgame. Ya que Carol Danvers fue criticada por abandonar la Tierra. La otra miniatura dice ¿Fue mordido por una feminista radioactiva? En lo que yo imagino es una referencia a Spider-Man por la mordedura. Y porque en la imagen podemos ver a algún tipo de insecto gigante. Referencia número 45. Ya perdí la cuenta. En el montaje vemos una foto de un caza F-16. Mismo avión que Carol Danvers pilotó en su película antes de convertirse en Capitana Marvel. Y tenemos una imagen del podcast Big Me, Little Me. Este es un programa de entrevistas de Scott Lang. Y su existencia explica muchas cosas. ¡Lo cambia todo! Kamala sabe tanto sobre Los Vengadores gracias a este podcast. En el que Scott seguramente reveló que le tiene ganas a Janet. Volviendo canon el shipeo. Además, este podcast le daría sentido a la creciente popularidad de Ant-Man en el universo Marvel. Recordemos que en Endgame, un grupo de niños no quiso sacarse fotos con él porque no lo conocían. Preferían sacarse fotos con Profesor Hulk. ¡Sangre sucia y mu-! Pero en el primer episodio de Hawkeye, Ant-Man aparece en un musical que recrea la batalla de New York. Como bien dice Clint, Ant-Man no participó de esa pelea. Y si no es un personaje popular, no habría razón para incluirlo ahí. Así como tampoco tendría mucho sentido que le hicieran una estatua gigante en la AvengerCon. Pero no hay que subestimar el poder de los podcasts. Antes de abandonar su habitación, Kamala comenta que en su próximo video hablará sobre cómo Thor es un gamer en secreto. Una referencia clarísima a Endgame. Ah, y te desexplicaciones a esta referencia. La primera es que todo sea una teoría loca de Kamala, quien tiene una imaginación espectacular, como vemos durante todo el episodio. La segunda es que Noob Master u otro jugador de Fortnite haya descubierto que había estado jugando con Thor y haya revelado esa información en algún foro. Y la tercera es que Ant-Man haya soltado ese dato en su podcast. Siguiente referencia. Kamala usa unas gafas de aviador durante su examen de manejo, en una nueva referencia a Capitana Marvel. Aunque, ojo, porque el color de las gafas recuerdan mucho a los anteojos utilizados por Tony Stark. De fondo suena la canción O Nomba de A.R. Rahman, una canción que habla sobre... bueno, habla sobre cosas. ¡Vamos, vamos! En la entrada de la escuela de Kamala, vemos una placa conmemorativa en la que figuran los nombres de guionistas y dibujantes de Ms. Marvel en los cómics, como Willow Wilson y Stephen Walker, los autores del primer cómic del personaje. Esta no es la única referencia al mundo del cómic, porque el director de la escuela se llama Gabe Wilson. Sí, y... Wilson es el apellido de la creadora de Ms. Marvel. Gabe hace una referencia a Mulan, citando partes de la canción Mi Reflejo. En esa parte de la película de Disney, la protagonista tenía un debate interno sobre si seguir la tradición familiar o hacer lo que ella verdaderamente quería hacer. Lo mismo que le pasa a Kamala durante todo el episodio. Ya había dicho eso, ¿no? En esta misma escena, Kamala porta una remera con tres super heroínas. Capitana Marvel, Wasp y Valkyria. ¿Pero desde cuándo Valkyria es tan popular? Ya lo vamos a responder en próximas referencias. Después de clase, Kamala y su mejor amigo Bruno le dan los últimos retoques al atacaje de Capitana Marvel en Circle Q, una tienda que aparece en los cómics de Ms. Marvel. Este es el lugar en el que Kamala y su grupo de amigos también se junta en los cómics. Ah, y si escaneas este código QR, vas a poder descargarte de forma gratuita y completamente legal el primer cómic del personaje. Es lo mismo que hicieron con Moon Knight. Disney incentivando la lectura. Bruno compara a la mamá de Kamala con Darth Vader. Esta no es la primera referencia al universo de Star Wars en el UCM, porque en la saga de Spider-Man vimos la estrella de la muerte y al emperador Palpatine. Mientras Kamala y su mamá compran ropa, suena de fondo la canción Coco Corina a que no sabés de dónde es esta canción. Así es, rusa. En la habitación de Bruno vemos un póster de Nikola Tesla, uno de los ídolos del muchacho. Los guantes de fotones creados por Bruno son una referencia a los poderes de Capitana Marvel. Bruno le recuerda a Kamala que ella se cayó dos veces al río Hudson, mismo lugar en el que la chica rescató a Zoe en los cómics cuando recién adquirió sus poderes. Siguiente referencia. Cuando se prueba el traje de Capitana Marvel, Kamala pone cara de mmmm al ver cómo le queda. Decide cubrirse la cintura porque, en su cultura, ir con un traje ajustado es equivalente a ir desnuda. En esta misma escena vemos que Kamala colgó un póster de Capitana Marvel, correspondiente a la portada de Capitana Marvel Vol. 7 Número 5. ¿Cuántas veces dije Capitana Marvel en este video? También hay una referencia a Hulk, que puede decirnos más de lo que creemos. ¡Chon chon chon! Kamala rechaza ir con su papá vestida de pequeña Hulk, porque según ella solo hay un Hulk. No hay un Hulk grande y una Hulk pequeña, lo que nos deja en claro que la serie de She-Hulk va a tomar lugar después de los eventos de Miss Marvel. O al menos después de este primer episodio. Si Jennifer Walters ya se hubiera puesto toda verde, entonces Kamala hubiera mencionado a She-Hulk. Siguiente referencia. Un cómic de Capitana América hecho por Kamala. ¡Uuuh, ya se viene la AvengerCon! Cuando se imagina cómo será la AvengerCon, Kamala visualiza muchas fotos subidas a Instagram. En ellas vemos a Bruno haciendo un cosplay de Tony Stark. Un cosplay de Iron Man. A varios wakandianos haciendo la pose de Wakanda Forever y Rocket Raccoon con estilo Lego. Además, Kamala aterriza en el piso con la famosa pose de superhéroe. Algo que también figura en esta parte del pizarrón. Es una referencia a Black Widow, película en la que Yelena se burló de su hermana por utilizar esta pose. O puede ser una referencia a Deadpool, porque Disney va a introducir a Deadpool en el UCM en los próximos años. El propio Kevin Feige lo confirmó. ¡Ahora sí! La AvengerCon. ¡Uuuuh! El evento toma lugar en la base militar Camp Lehigh. Este es el lugar en donde Steve Rogers entrenó en Capitán América 1, antes de recibir el suero del supersoldado. Esta base también es visitada por Steve y Tony en Endgame, cuando viajan en el tiempo. Y es el mismo lugar que Hydra utilizó como base de operaciones en Winter Soldier, para lanzarle misiles a Steve y Natasha. ¡Y esto es sólo el principio! De fondo suena la canción Star Spangled Man, de The Star Spangled Singers. Es la misma canción que pudimos escuchar en Capitán América 1, cuando Steve iba de gira por Estados Unidos, vestido con el tecaje de los cómics. En la entrada de la AvengerCon hay una estatua del Capitán América, y podemos ver cosplays de Hulk, Mantis, bailarinas de Capitán América 1. Una vez dentro del evento, vemos que varios héroes tienen un rincón dedicado, como el Capitán América y Thor. Este último, con su trono y cerveza. Hay un lugar exclusivo para Hulk, y las cosas que fueron aplastadas por el Gigante Verde. Y hasta tenemos un puesto dedicado a los Guardianes de la Galaxia, en donde un cosplayer de Drax presenta un documental sobre Star Lord. ¡Y también tenemos! A las bailarinas de la Stark Expo, figuras de Ant-Man and the Wasp. Kamala aporta la chaqueta que Carol Danvers usó en Capitán a Marvel. Vemos el mismo casco que Steve utilizó en Capitán América 1. Y a Kamala también le queda grande. Hay un mural que sirve como homenaje a los caídos en Endgame, con Iron Man y Black Widow como principales figuras. Y hay una caricatura del casero de América, con Steve diciendo, ¡De nada, América! Y hay remeras, muchas remeras. En el rincón dedicado a Asgard, vemos una remera con la frase, ¡Bring the thunder! En una referencia a Thor. También una que dice, ¡Fight like a girl! En referencia a la frase de Capitana Marvel en su película. Y otra que dice, ¡Asgore Pride! Porque Valkyria, rey de Asgard, es lesbiana. Sí, es rey y no reina. Cosas de títulos de la nobleza. En este mismo rincón de Asgard, podemos ver que se venden pasajes para dar una vuelta por nuevo Asgard. Esto se retomará en Love and Thunder, y explica la popularidad de Valkyria. Como ahora todo el mundo puede visitar Asgard, y Valkyria es el rey de Asgard, se ha vuelto conocida al punto de que hay remeras con su cara. Bruno primero aparece vestido de Marty McFly en Volver al Futuro. Pero cuando está a punto de empezar la competencia de cosplay de Capitana Marvel, el muchacho dice que está vestido como Bruce Banner. Imita el look del científico en los cómics. Tiene una larga bata que, si mal no recuerdo, Banner nunca usó en el cine. Aunque me parece que es una excusa del muchacho para no hacer un cosplay más elaborado. A ver, el chico estuvo bastante ocupado haciéndole el cosplay a Kamala. ¡Todo no puede hacer! Zoe, una de las compañeras de clase de Kamala, asiste a la AvengerCon vistiendo un traje de Capitana Marvel que no se corresponde con el que vimos en el cine. Eso lleva a Bruno y Kamala a decir que es un traje incorrecto, como si Zoe no supiera nada de superhéroes. Pero en realidad, el traje es idéntico a la de Miss Marvel Vol. 2 de 2006. Bueno, casi idéntico. Porque Zoe respetó los colores de las películas en vez del rojo y amarillo de los cómics. Pero estuvo bastante cerca. ¡Y todavía hay más referencias! Cuando se pone el brazalete por primera vez, Kamala cae hacia atrás y accede a un lugar muy parecido a la zona negativa. En los cómics, este es un universo compuesto de antimateria gobernado por Anihilus. Imagino que se dirá así. ¡ANIHILUS! Este es un villano de los Cuatro Fantásticos a quien todavía no hemos visto en el cine. Así que podría ser una referencia a la aparición de la primera familia de Marvel en el UCM. O puede que solo haya sido un efecto cool para mostrarnos a los portadores anteriores del brazalete. Pronto lo descubriremos. ¡O NO! En los créditos suena Rosy, una canción de Eva B., rapera pakistaní. Gracias a los grafitis, vemos múltiples referencias a los cómics, como la portada de Miss Marvel número 1 de Willow Wilson, que fue la primera aparición del personaje. Si afinamos la vista, veremos que por las calles de Jersey pasa un camión de Chosta Braw, la empresa tapadera utilizada por los Tracksun Mafia. Este es el grupo de inútiles al que vimos en acción en Hawkeye. Y como Miss Marvel toma lugar después de la serie de Clint y Kate, eso solo puede significar una cosa. ¡Kimping sigue vivo! A ver, es obvio que seguía vivo. Pero si Tracksun Mafia sigue en operaciones después de que Clint los derrotara a todos en el último episodio de Hawkeye, eso quiere decir que Kimping sigue utilizando a este grupo de mafiosos. O que los Tracksun Mafia ahora te trabajan por su cuenta. Y nos queda la escena poscréditos. En las oficinas de controla de daños, el agente Cleary dice que quiere que le traigan a Kamala. Porque probablemente esta organización se dedica a lidiar con la gente con superpoderes que no está registrada o que no forma parte de los Vengadores. Vimos a este mismo agente en No Way Home arrestando a Peter Parker después de que su identidad se hiciera pública. Y no sabemos si tiene contacto con S.H.I.E.L.D. o S.W.O.R.D. pero tiene más información que cualquier insider. Porque sabía que Nick Fury no estaba en la Tierra y que había sido reemplazado por un Skrull. Y hablando de Spider-Man, a mí solo me pareció curioso que no se hiciera referencia directa al Hombre Araña en ningún momento. Puedo entender que Kamala lo dejara fuera del montaje de la batalla de Endgame. Pero resulta muy raro que nadie se haya disfrazado de Spider-Man en la AvengerCon. Casi como si... ¡Lo hubieran olvidado! Puede que Disney haya decidido omitir cualquier referencia a Spider-Man por el acuerdo que tienen con Sony. Pero eso no hace más que alimentar a la teoría de que algo pasó después del segundo hechizo de Strange en No Way Home. Algo más de lo que nos contaron. Te explico todo eso en este video.